Tenía más curvas que una pista de carreras, todavía no, pero las tendría después de la pubertad No puede ser ¡Hula! Bart se enamorará de una chica tranquila y muy buena, dejando de hacer sus travesuras para enamorarla Volviéndose un niño ejemplar por ella Por otro lado, Lisa por controlar su depresión con tabletas cambiará por completo su realidad No te digo más y acomódate en tu lugar favorito porque no ta caramba te cuento El capítulo 17 de la temporada 20 de Los Simpsons Ahora veremos los buenos, los tristes y los drogados Todo comienza en la primaria de Springfield donde Bart y Milhouse ya habían terminado de realizar una broma Así pues, vemos como la escuela comienza a desarmarse Y cuando Milhouse quiere devolver los destornilladores al taller de la escuela Skinner lo atrapa y lo lleva a la dirección donde intentará sacarle la verdad de todo lo que había pasado Milhouse, ¿entiendes que si te suspendo te perderás el miércoles de tacos? ¡No! Pero aún así y con la mirada de súplica de Bart, Milhouse no delata a su cómplice Milhouse es enviado a suspensión como en la película de La Milla Verde En la casa Van Houten, Milhouse es visitado por Bart, quien le dice que lo visitará todos los días de la semana Homero está contento porque suspendieron a Milhouse, diciendo que él era una mala influencia para Bart Homero deja a Bart en la casa de retiro de ancianos para que visite al abuelo Bart se aburre de estar unos cuantos minutos allí Cuando de la nada, una niña aparece, cambiando la percepción de Bart de estar en el asilo Así vemos como la niña es muy buena con los ancianos, entregándoles galletas de acuerdo a sus gustos Bart se acerca a ella, preguntándole si es que le colocó algo en las galletas como broma ¿Le pones laxantes a las galletas para ver los fuegos artificiales? Jamás haría eso Ah, claro Bart, al saber que no era el tipo de chica bromista, rápidamente intenta cambiar su forma de ser Diciendo que estaba pensando en cosas graciosas que ella creía que eran graciosas Sí, eso es gracioso Sí, soy Bart, yo soy Jenny Al saber su nombre, rápidamente Bart queda flechado, pensando en cómo Jenny se vería cuando sea un poco mayor No puede ser, cuánto tiempo me distraje Bart, te presento a mi tía Bel, nos vestimos igual, ¿no es lindo? En la casa Simpson, Lisa está preparando un informe sobre estudios sociales Sobre el futuro que le espera la humanidad Y al ver un artículo sobre las cosas que le faltaría a la humanidad, queda muy impresionada Ya no hay agua, las personas beben jabón, es horrible, ¿qué más? Y al continuar investigando, ve muchas historias sobre exageradas de lo que pasaría en el futuro De nuevo en la escuela, otro día, Bart está contemplando a su nuevo interés romántico Viendo simplemente cómo rezaba antes de comer su merienda Nelson escucha a Bart sobre Jenny, el cual le dice que ella lo hace sentir como una persona mejor Nelson le da un consejo de que le reclame como suya con un golpe en el hombro Dándole también una simbólica goma de mascar Bart se acerca a Jenny y comienza a charlar con ella mientras jugaba con otro niño de Kinder Pero en vez del golpe, Bart le invita a un día de campo y Jenny acepta Bar le cuenta a Willy sobre su gran momento Y Willy para no quedar atrás también le dice que él tiene una novia y que es modelo de bikini De nuevo con Lisa, al hablar sobre su investigación, comienza a volverse una chica psicótica Y muy pesimista, cuenta sobre todo lo que había investigado Dejando sorprendidos a todos con su informe En la dirección, Skinner le dice que al parecer tiene un desequilibrio emocional Con las cosas que vio y que tal vez necesitaría terapia Entregándole una tarjeta para recibirla Bart en su tarde con Jenny explica que él trabaja con personas que tienen ligero retraso mental Mostrando a Homero como un paciente al que él ayuda En una balsa, mientras pasean por el lago, Jenny ve a los bravucones como molestaban un pequeño patito Y Jenny le pide a Bar que por favor haga algo Bar sin pensarlo, se lanza a salvar al patito Sin embargo, reacciona y se pregunta por qué estaba por hacer algo un poco loco Esos bravucones van a matarme, ¿por qué hago esto? Ah, sí Al llegar a la orilla, Bar le pide a los bravucones que por favor le ayuden con el patito Porque solo intentaba impresionar a una chica Al final, Bar queda todo golpeado Pero con el aprecio de Jenny por lo que había hecho De nuevo con Lisa, vemos que ella está recibiendo una consulta sobre su estado de tristeza La terapeuta le presenta una nueva tableta antidepresiva Y aunque March no está muy segura, Homero acepta porque no podían pasar mucho tiempo allí En la casa Simpson, después del desayuno, Bar rápidamente se ofrece a lavar los platos Y March al notarlo raro, le pregunta por lo que estaba tramando Sin embargo, no era nada malo y solo lo hacía para que March le dijera a Jenny lo bueno que era Bar en la casa Sí, el diligente se queda con las chicas El autobús llega y como Lisa estaba deprimida, Homero le ofrece una de sus pastillas En el camino de la escuela, Lisa ve como todo lo malo se convierte en bueno solo con emojis de carita feliz Por la noche, en la casa Simpson, Bar prepara la mesa para la cena que tendría con su novia Jenny Así que esto es poner la mesa Si hubiera sabido lo fácil que es, lo habría hecho antes en lugar de hacer rabietas Mientras vemos como Homero comienza a catar la salsa de la mesa Ya en la cena, vemos que Jenny se da cuenta de que el hombre especial con el que trabajaba Bart era su padre No es sencillo de admitir Jenny pregunta si el resto de su familia era normal Y así vemos como Lisa tenía la realidad distorsionada Pero como todo estaba saliendo bien, de la nada una lluvia inesperada cambia todo el ambiente Y Bar abre la puerta recibiendo la visita de Milhouse el olvidado Jenny aparece y Milhouse se da cuenta de lo que estaba pasando De hecho no, mis lentes están empañados Luego de un rato, Milhouse frega tal vez no intencionalmente la relación de Bart con Jenny Diciendo que aprendió muchas maldiciones nuevas Bart, ¿acaso te interesan las maldiciones? Porque solo sabiéndolas puedes impedir que los niños las digan Bart le pide una explicación a Milhouse de lo que intentaba hacer Pidiéndole que no hable sobre su oscuro pasado Milhouse acepta muy enojado diciendo que la próxima vez que los vea Tal vez no pueda controlar su lengua Y dirá todo lo que sabe Otro día en una venta de pasteles de la iglesia Milhouse aparece de la nada Hablando sobre su libro favorito de la biblia ¿Sabes cuál es mi libro favorito de la biblia? Revelaciones El mío también Milhouse se va como si estuviera tramando algo En la casa Simpson, Lisa está muy afectada debido a los antidepresivos Y por poco besa un ventilador que Maggie estaba sosteniendo Si no dejas de sonreír, recibirás un beso Marsha aparece y detiene todo Botando la basura las tabletas prescritas de Lisa Pero huesos aparece y se come las tabletas del basurero De nuevo con Jenny y Bart en un parque acuático Milhouse nuevamente los confronta E intentando hacer que Bart le diga de una vez por todas Quienes en realidad le muestra al delfín Que una vez Bart hizo nadar en soda Bart por fin se es sincera Y le confiesa a Jenny sobre quien era en el pasado Y aunque Bart le dice que gracias a ella Él no era más ese tipo de persona Y que cambió por Jenny Ella no lo acepta No puedo creer que me haya abandonado En el mini super Bart está sanando sus penas Con raspados de mora Y Lisa aparece diciendo que debe hacer algo Y no refugiarse en la desesperación Tomando como ejemplo lo que le había pasado con su depresión Bart entiende y con un ramo de rosas Va a solucionar la única relación buena Que ha tenido en toda su vida No volvería a lastimarte Puedes perdonarme Ay Bart, pero si yo nací perdonándote Milhouse acepta sus disculpas Y cierran el trato con un golpe en el hombro Todo termina con una broma de reconciliación En la cual crean una pista de hielo en la escuela ¿Timson? ¿Skinner? Entra a la música Recuerda que si te gustó el resumen No te olvides de dejar tu poderosísimo like Suscribirte, comentar, compartir Activar la campanita No te cuesta nada Y ayudas muchísimo al canal Sin nada más que hablar Nos vemos en un próximo video Chau chau Gracias por ver el video.